Y decirle a usted que el director de obra pública del municipio de Romita, Víctor Izquierdo Hurtado, al final de este evento, nos concedió una entrevista y habló de las bondades del proyecto vial, pues será sin duda una de las respuestas a mejorar la movilidad de esta zona del municipio. Comentó que el proyecto de esta segunda etapa de rehabilitación al boulevard ocurrió a cargo de la administración municipal, mientras que los recursos y la ejecución de la obra estará a cargo del gobierno del estado. Dijo que el plan abarca una longitud de 680 metros, contará con la restauración de la carpeta asfáltica, dos carriles por sentido, una ciclovía con franja separadora en ambos sentidos, así como el colector de drenaje sanitario y señalética. También destacó la importancia y pues de alguna manera trayectoria que ha impregnado el presidente municipal Osvaldo Ponce Granados, en lo que ha sido la gestión de obras públicas para beneficio de los romitenses con otras instancias de gobierno. Esta obra se prevé que concluya a principios del próximo año. Cuando nosotros gestionamos la obra, pues venía sin colector. Realmente era una obra en donde solamente se iba a hacer la pura pavimentación, pero recuerden que estamos desde la estrategia del municipio haciendo un colector por diferentes etapas para que llegue a la planta de tratamiento. Y esta es la última etapa que nos estaba haciendo falta junto con la que está haciendo la Comisión Estatal del Agua allá enfrente a la Deportiva y con eso vamos a terminar. Entonces la intención y la importancia de esta obra y que se entretuvo más era porque no venía el tema de este colector y nosotros decíamos, a ver, vamos a solamente a reencarpetar, pero no vamos a poner colector, ahí se nos va a quedar incompleto. Entonces lo que realmente nos llevó a mesas de trabajo adicionales para terminar de revisar y que ellos también les dieran la oportunidad y que hubiera una sincronía entre si la obra la hacía la Comisión Estatal del Agua y después entraba la SICOM o directamente lo hacía la SICOM las dos cosas. Al final en esas obras de trabajo se llegó a la idea de que en esta obra la iban a hacer en conjunto, más bien en una sola etapa, en un solo contrato, la SICOM se va a hacer cargo tanto del colector como del reencarpetamiento. Básicamente eso es lo que nos entretuvo un poquito.